EN EL CAPITULO ANTERIOR Hola Hola Miren un mochito Igual que yo ¿Quieres ser mi amigo? Regalado un aquí Oíte amigo Está bien amigo Amigo Dime amigo ¿Quieres un regalo tú también de alma de... Almas? De colores? Porque soy pobre Hola que tal cracks Mi nombre es Denino Y aquí estamos en un nuevo video Para el canal Cracks El día de hoy les traigo un video muy épico Loco Chicos aquí sucedió algo muy triste Y fue que se me daño el audio Pero la verdad perdónenme por eso Perdónenme de verdad ¿Se acuerdan que el día de ayer dije que si llegamos a los 100.000 likes Le iba a recargar 5.000 diamantes a ese niño que se pasó de tierno conmigo? Pues si chicos El video no llegó a los 100.000 likes Pero no importa Yo le hice recargar los diamantes Porque la verdad me pareció muy buena onda ese chico Y la verdad chicos Me sentí bastante feliz Por la reacción del chico Y a pesar de que yo le había regalado los diamantes El chico de nuevo quería regalarme 500 diamantes a mi Pero yo le dije que no Que no pasa nada Que se quedara con ellos Ya ustedes pueden ver La cantidad de humildad que tiene Así que cracks Déjame en los comentarios Si este niño se merece esos diamantes Si o no Cracks Como pueden ver Ya estamos en la nueva casa Tenemos directos todos los días Vamos a buscar un horario perfecto A los cuales las personas le guste estar mirando directos Y jugando y echando pvp conmigo Así que si tu quieres jugar conmigo Cracks Solamente tienes que suscribirte Activar la campanita Para cuando yo este en directo Te aparezca la notificación Así que cracks Por favor Te lo pido de corazón Dale like a este video Si te gusta este tipo de contenido Así Y si quieres que traiga más videos Con este niño Y mande Y bueno cracks Sin hablar mucho Les dejo con esta partida Que esta muy buena Que me hice jugando con el niño Después que le recargue los diamantes Y también saque el nuevo skin Y también le saque el nuevo skin Al niño Que esta muy épico la verdad Ese es un verdadero hombre Y hola que tal cracks Estamos aquí en un nuevo video Para el canal Y me acaba de llegar Algo así que hemos entrado aquí Miren lo que tenemos Tres mil diamantes cracks Papá Vamos a cobrar nuestros diamantes Que es lo que nos importa Tres mil diamantes Que nos acaba de enviar Garena Así que si tu quieres diamantes cracks Por favor deja tu like En el video Y no olvides comentar tu ID Ahí en los comentarios papá Ah caray Eso si me interesa Y chicos lo que vamos a hacer Es con estos diamantes Que vamos a ir Al nuevo evento Que acaba de salir Que lo acabo de ver Por aquí Donde esta el pinche evento No lo veo No lo veo ¿Dónde esta el evento? Ah míralo aquí Vamos a ir al evento papá Y vamos a ver Cómo funciona Este pinche evento Vamos ahí a bolsa de premios Tenemos estas dos equipes Premios del corazón rojo Premios de la espada Negra Me canse de hablar tan rápido Pero no importa loco Yo tengo que darle Uno de los dos lados Los lados que más me interesan Así que vamos a ver El versus Y le damos Nueve Cargar nueve diamantes Vamos a ver que tal No mostrar de nuevo No quiero esa madre ¿Qué pasó? No lo sé Pero La verdad no entiendo Ni verga de este evento Pero La verdad no entiendo Ok Cinco versus Vamos a ver Vamos a cargar este ahora Dos Ok 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 Ya voy No No le voy agarrando la onda Eres un grandísimo Estúpido Me acaban de dar dos aquí Mamadísima Ok Vamos a tirarle todo A un solo Entonces Tenemos 11 No acaba de salir la tabla ¿What? Ya le No va a dar estos Tres mil diamantes Vamos por esa esquina Mamadísima Nos faltan tres diamantes Entonces cargamos esta Ojo Nos falta un diamante Nos acaba de salir La Vaina mamadísima Y ahora son Cuatro mil Cuatrocientos diamantes Wow Todos mis diamantes Pero Como fue Garena Que me lo envió No importa Puta Que ofertón Vamos a darle Falta un diamante más Papá Creo que voy a morir Lo tenemos Lo tenemos Y yo no sé por qué Yo estoy atondo así Si yo no actúo así Pero como lo tenemos Está bien Vamos a verlo Vamos a darle Nuestro flow personal Porque ustedes saben Que uno a veces Saca un skin Pero no le gusta el flow Ah no me gustan Sus pantalones Entonces le ponemos Un pantalón que no Y bueno chicos Aquí es que entra el niño Y yo decido Sorprenderlo Regalándole la skin Después que jugué Una partida con él Así que espero Y les guste Amigo Amigo Hola amigo ¿Cómo estás amigo? Bien ¿Y tú? Todo bien amigo ¿Viste esa skin nueva Que salió amigo? Sí ¿En dónde La Amigo? ¿Viste Dime amigo ¿Viste esa nueva skin Que salió? Amigo ¿Eh? Sí amigo ¿Te gusta esa nueva skin? ¿Está facher o no? Sí está facherita Están bicicleta ¿Dónde? ¿Te voy a Esta vez? Un amigo ¿Te voy a Ver a un ¿Dónde? ¿Cómo? Ah lo va a matar Hola amigo Comprate un emote Amigo Mi mano me lo contó Me mataron No amigo, me mataron No te preocupes Ahorita vamos a ganar Claro amigo, la vamos a ganar Y sabes que va a pasar si ganamos la partida Te voy a hacer una sorpresa Amigo Mira, mira, para ti amigo Para que tengas Para que juguemos juntos Amigo, vale Yo estaba conectando en la mañana ¿Cómo? Porque no te conectaste en la mañana Amigo, lo que pasa es que no podía jugar A mañana Estabas trabajando Si, estaba grabando Amigo, podemos ir en la mañana Un pvp ¿Tú y yo un pvp? ¿Te gustaría un pvp conmigo? Si Claro amigo, podemos echar un pvp tu y yo Pero creo que te voy a ganar amigo Pues yo soy muy bueno Yo también Pero la cosa es divertido Ah, la cosa es divertido ¿No no? La vi se ha preocupado tanto por mí Yo también soy muy buenísimo Ah, vale amigo Vamos a jugar un pvp muy pronto amigo ¿Vale? Me gustó el video Ah, ya lo viste el video que subí contigo amigo Gracias por la mochila Y que vas a hacer con los cinco mil diamantes Si llegamos a los cien mil lagos Comprar un montón de pvp No quieres sacar este pvp que yo tengo amigo Vamos a poner uno Y regalarle unas cosas a mi hermana Que no puede recargar Ah, le vas a regalar algo a tu hermana Os pido mucha atención Porque en internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Eres muy buen chico amigo Te merece muchas cosas ¿Sabías? Te merece mucho amigo Mira, ella te quiera Con tu sea bochito Ella te quiere Y a mí A mí ¿Cómo? Mi hermano me compró Mi hermano Mi hermano me compró el samurái Te compró el samurái tu hermano Sí Ala, qué bueno amigo Ahora que estuvimos abiertos Ala, qué bueno amigo Espero lo disfrutes amigo, ¿sabes? No amigo, me tumbaron Me mataron amigo No podía poner la pared Ala, no importa amigo Vamos a ganar la siguiente Va a levantarme Mírame como, mira, mira Amigo Dime amigo Dime como puedo No te puedo ver amigo Te digo un poco el avión Ahora te estoy mirando amigo Vamos amigo, tú puedes Uy, qué bueno amigo Eres buenísimo amigo Gracias Eso demuestra que la esquina no importa amigo ¿Sabes? Vamos amigo Vamos amigo, tú puedes Bueno Vamos amigo, tú puedes También me sacaste la pared Ah, te sacaste la pared también Qué bueno amigo Sí, me sacaste Vamos amigo, tú puedes ganar esa partida Ganala Ganala por mil Bueno amigo, bueno La ganamos Sí, sí, sí La ganamos amigo Vamos a ganar la otra Vamos a ganar la otra Amigo Vamos a ganar la otra Y vamos a ganar la otra ¿Cómo? Quieres una espada y tu papá Me sacaste mucho ¿Cómo? Sí Ah Gracias amigo Gracias amigo Gracias amigo Haga la bala Sí Gracias amigo Ya me hacía falta esa copia Bueno No tengo No tengo Amacol También Vamos Vamos amigo Vamos a ganar esta partida Estoy un poco nervioso ¿Está nervioso? ¿Por qué amigo? ¿Por qué tan nervioso? Estoy bueno Porque estoy cuando contigo Y ya me di cuenta de algo Nos descubrieron Es la gestapa Vete amigo ¿Qué? Es muy amable ¿Qué? Es que eres muy amable No mames Casi me cago del susto Ala Tú también eres muy amable amigo Pero tú Pero tú eres más amable que yo Pero tú eres más amable Ah no amigo Me tumbaron Me tumbaron Ah Tumbe a uno Tumbe a uno Tumbe a uno Cuidado Buena Buena amigo Buenísimo Amigo Tienes uno allá Tienes uno allá Y una arriba Tienes uno allá Y una arriba Amigo Vamos que tú puedes Tú puedes ganar Buena 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 amigo Qué bueno eres Qué bueno eres amigo Qué bueno Vamos atrás de ti No Amigo ¿De dónde salió ese? Vamos Miriam Entonces tú puedes Vamos Miriam Tú puedes No, no, no Que la llegue por el otro lado Sí, que la llegue por el otro lado Que la cumbre yo Vamos abajo Miriam No, no No Miriam Qué tumbado Te van a burlar No, no Ya Vamos a ganar esto ¿Qué? ¿Quieres una pared? Sí, sí amigo Que no tengo Tengo una 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 Tenemos No tenemos Vamos a ganarla Vamos a ganarla Vamos, vamos amigo Vamos a remontar esta partida Vamos Después Después Vamos Vamos con cabeza Con cabeza Mejor dice que no Vamos Vamos con cabeza Ahora No, no Se tumbaron a uno Que no tenía wifi Vamos con cabeza Amigo Ok No, amigo Me tumbó Una pared Una pared Una pared Bueno amigo Esos tipos tan raros Esos tipos tan raros Son hacks que parecen Yo Bueno Tengo uno Bueno Amigo Bueno Yo Tengo una mañana Estaba jugando Una partida De oro De Estaba Con mi Mano Y Tengo 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 Sniper Tengo Tengo Sniper Por eso Ya no Están Matando Uy Tengo 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 Toco Cura Tengo 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 Digo Solo quedamos tu y yo, solo quedamos tu y yo Si, ya podemos ganar Hay uno tocado amigo Ven por aquí, ven por aquí para que las unas de las espumas Están arriba del techo amigo No llegan por abajo, no llegan por abajo amigo No llegan por abajo amigo No amigo, de donde salió ese? No amigo, me perdido Ese parecía hacker amigo Si, es hacker Amigo Dime amigo Me gusta esa camisa que tu tienes Me gusta esa camisa? Vale Te puedo meter a mi hermano Me entero? Vale, vamos Voy a hacer algo amigo No, no, no empieces, espérate Dame un momento Ok Dame un momento Dame una cosa aquí Ok Dame un segundo Dame un segundo No empieces Era de uno que tenia llamar Se nos adure los pastelitos Mala Gracias amigo Gracias amigo por esa Por esa Por ese skin Si Amigo Que? Dime Si Puedes hacer algo por mi amigo? Si Si Puedes Me dijiste que te gusta este skin, verdad? Ajá Te gusta este aquí? Gracias amigo Que paso? Tu? Me recargaste amigo Que te recargue? Si Si Te llegaron unos diamantes fue? Claro Muchas gracias amigo Te quedo mucho Jajaja 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 Que lindo Amigo Dime Ya tienes ahí diamantes para comprarte la skin Gracias amigo La saca ahorita o mas tarde? La saca ahorita o mas tarde? La saca ahorita o mas tarde? La saca ahorita mas tarde Sácala ahorita mismo para jugar con ella Tu y yo Me voy a equipar el mote Dale, dale Sácala skin Sácala equipa Habla mi hermano Habla mi hermano para mientras Para cuando saco la skin Vale, vale Amigo Hola amigo Me gusto Gracias por regalarnos los diamantes De nada amigo Que bueno que sacaste la skin Ahora andamos bien facheros loco Lo podemos vestir juntos Como? Lo podemos vestir igualitos Eh Me tengo que poner pantalón y todo Dame un segundo Dame un segundo Amigo Me sobraron 500 diamantes Quieres que te llegale algo? No, no amigo Está bien Quédate con Quédate con ellos Guárdalo, guárdalo Nadie se ha preocupado tanto por mí Nadie se ha preocupado tanto por mí Lo mismo Cuédate con quién Quédate con ellos Quédate con ellos